¡Suscríbete al canal! Ya había los picachos de Lecue perdidos y algún día no venimos a subir a la sierra. Pero entonces... Ese es el pic... Pero dijeron que íbamos a venir aquí porque aquí nos iban a decir... No, de aquí lo ubicas, de aquí vas a ubicar. ¡Adiós! ¡Sí, la parte de ahí! ¿Y desde aquel lado? Mira, nosotros estamos parados ahí, viendo para allá. Y ahí están las áreas. Entonces, lo que habría que... El punto ahorita es... Y la idea es ubicar más o menos en dónde está la tepetetera, donde va a echar el material y los tajos. ¿Qué tajos? Ahí enfrente, estamos parados. Este punto estamos aquí exactamente. Y estamos viendo hacia enfrente, pues este es el cerro de ahí de enfrente. Esta tepetetera es allá. Y así sucesivamente, ¿no? Como se proyecta aquí, es como está proyectado en esta parte enfrente. Sí, aquí, aquí, luego, luego, ahí. Ahí enfrente. Ahí está. Cuando hablas de tajo, mi hermano, perdón. ¿Ves? ¿O qué? ¿Es donde se...? Es donde se extrae la... Es lo que... Cuando le diste la mía, que usted habla del diámetro que tiene, la profundidad que puede ser, el movimiento... ¿Qué parte es la que se impacta ahí, güey? Pues, toda la parte... ¿Del arroyo para allá? Bueno, del impacto, la verdad, pues, no sería costo verlo del proyecto. Ya la vieron, traigo los datos en cuanto a... Ahí los en acá. Y este es este para... Este... Para darse la idea, ¿no? Este es el traje de referenciado a las áreas. Y pues, quedan aquí enfrente, ¿no? El boquete, entonces, ¿dónde va a quedar? Estoy ubicando aquí el mirador, que es aquí donde estamos... Estamos aquí en el mirador. Aquí esta parte, el material parte se va a poner allá. Acá, en la terapétera noroeste. Parte de lo del taco se va a poner allá el material. Y parte de... Bueno, será de algunos... Se va a poner en la parte... Bueno, seguramente es una distancia mayor, ¿no? Sí, ahí. Acá. Todo en la tierra. Mucho, mucho material que está en la parte, digamos, superficial, hasta llegar hasta la beta. Todo lo de la beta, todo lo de la beta que va a salir mezclado tierra con... Entonces, es lo que se va a meter en una centrífuga o en un proceso cerrado. Y de ahí se hace la separación de lo que se va a proceso y lo que se va a vertir como jalo, como... El jalo minero, el que ya no es materia o los minerales y todo. Lo que parte con el tratamiento que van a decir, va a estar en la presa de jale, que va a estar en la parte de acá. No, no alcanza a salir, ¿no? De acá, en la parte de acá abajo. Pero entonces, aquí es una zona de mucha agua, ¿no? Toda esta parte de aquí va a ser donde se van a hacer los trabajos de explotación. Se vierte tierra, lo que no se va a meter a proceso, se avienta hacia los dos extremos donde van a estar los tajos. Toda esta área. Ahí en el plano traemos lo que significa en hectáreas, en la afectación, cuántas hectáreas son de esta parte. Yo tenía una pregunta, ¿la conducción de estos dos puntos hacia acá es a través de lo que hablaban ahorita? Sí, sí, están proyectados aquí. ¿Los ductos? Están proyectados por este trazo. ¿Son unos tubos? ¿Ducos serían ductos? ¿De qué tipo de material? Si quieres, checamos todo. En el documento. En el documento, ok, eso es la distancia que tiene desde el lugar donde va a ser el proceso. Bueno, aquí está la planta de proceso, donde se va a hacer todo lo que sea que hice, aquí se titura, y todo lo que es jale minero se va a ir acá, por estos ductos, y lo demás, la separación se va a la otra parte del proceso. Entonces, ahí en la mía está toda la información, el diámetro del tubo, toda la información que conlleva de esta parte. Aquí lo importante es decir, porque tú la ves en el plan, y dices, ah, vos ahora sí está aquí, está ya, perfecto. Pero ya tú ves aquí, ya es una idea más clara de lo que se está hablando. Y estos son los clientes de conducción a la presa que está acá en la parte de donde venía, donde subimos. Ok, ahorita estamos aquí, aquí donde tengo el plan, ¿dónde? Allí. Aquí, aquí, ahí estamos aquí. Eh, transitamos, el camino viene por este arroyo, transitamos por aquí. Ese es el camino. Esto es la presa de Jales, este es el límite de la reserva de la biosfera, la presa de Jales. Ah, el arroyo que venía. Sí, el primero hacia atrás. Eh, alguien preguntaba el espacio, de la presa de Jales hacia acá, les decía, solo está proyectado. Este es el espacio, que este espacio está ocupado por los ductos de conducción de Jales, etc. El camino, como les decía, este es el camino que nosotros seguimos. Les platicaba que el camino proyectado, más atrás de donde nos paramos, está proyectado y subir por el cerro y llegar más o menos a donde nos paramos en la parte. Es exactamente aquí donde nos paramos para mostrarles la parte alta, la diferencia de alturas del sitio proyectado para la presa de Jales. Ya ubicados en este sitio, este arroyo, aquí se le llama el arroyo de la Junta, más abajo. Aquí está el puente de la Muela. Y pues ese drena, drena igual al Pacífico. Esta es la superficie que pretende ocupar el proyecto. De las partes que están allá, esa cordillera que está ahí, es esta cordillera, la más alta, la más alumbrada, porque ya sigue sombra. De ahí está proyectada esta, que es la tepetatera, o esta. Estas son tepetateras. Los dos que están los extremos. Así es. El área de planta viene por aquí y son dos tajos. Los tajos están proyectados aquí. Aquí enfrente, aquí enfrente, aquí enfrente y aquí a la planta, aquí abajo. Toda esta es área de tepetatera. Detrás de ese, allá donde se ven los cerros atrás, es canal de desviación para desviarle a los tajos unas avenidas que vienen. Para eso está proyectado este canal de desviación. ¿En la parte de atrás? En ese cerro, sí se ven. En ese cerro que tienes ahí atrás. El que sigue. Así es. En el borde de ese, está proyectado este canal de desviación. Que no es tal cosa más que desviar las avenidas. Ah, está subiendo. A los tajos. El recorrido, hasta ahorita, para caminar ese por la condición, entrábamos hasta allá. Pero ahorita no es posible en estos vehículos. Pero la salida, la propuesta por este lado, la idea es salir por este rumbo y recorren estos sitios. Y ya la salida es, y es hacia acá, hacia donde ya vamos a entrar. Entonces, esa es la vegetación. Otros como institución, pues, los trabajos normales están dentro de la naturaleza protegida. Entra a las actividades y planes de manejo para conservación de biodiversidad. Eso a lo que se ha dedicado, pues, desde el 98, desde el 94 que fue el decreto. Y hasta la fecha, todos los presupuestos, acciones, etc. Tanto en este sitio como en toda la reserva, se ha dedicado el equipo y la institución a conservación de biodiversidad. De esta distancia, a donde están los... En qué zona se ubican los pozos, el proyecto menciona lo de los pozos playeros, para el tema de la desaladora. Aquí está uno. ¿Esa acuerda, sí? Sí. Esta es la desaladora. ¿Son 40 y... si no mal recuerdo, 43 kilómetros? 40 y algo kilómetros. Entonces, de aquí a un lado de todos los pozos. 42, 43 kilómetros, desde el punto de la línea donde se va a hacer todo el trabajo de desalación de agua, los 7.500 metros cúbicos que mencionan la mía, de agua que ocupa para el proyecto, entonces van a ser desde este punto. Ingeniero, el proyecto, ¿cuánto marca o qué profundidad estiman en los tajos? Mire, este, yo creo que no me gustaría entrar en algún tipo de polémica. Este, la información, como la información está en los documentos. Ahorita, como le digo, lo que me enviaron fue para deciros los sitios. En la mía, y viene más o menos el tamaño de lo que es el tajo y la profundidad que habla como... Sí. ¿Tienen ustedes, de alguna manera, conocida de aquí, no al nivel del mar, a los arroyos? La altura se mide siempre tomando el nivel del mar. Ah, bueno, si quieres poder sacar conjeturas, no sé, la respuesta sería para mí igual. La distancia de la que estamos. Ah, del arroyo al punto más alto. Aquí donde estamos o al punto más alto. Con el GPS checa, ¿no? Sí, 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 pero ahí arriba nos han... Lo digo por una razón, pues en el supuesto caso de hacer cuentas y se impactan un área de 500 metros de profundidad, yo quiero saber si pasan el arroyo. Ah, ok. Porque es ahora, más o menos son los niveles de recarga de los mantos acuíferos. Sí, pues es una pregunta. Es por esa razón que pregunto. Sí, son como 200 metros de diferencia del arroyo a la parte más alta. Entonces tenemos... Del arroyo a la parte más alta son como 200 metros en línea recta, exacto. Ok, ok. Sí, toda esta área, sí les platico, diputados, toda esta área como Comisión de Áreas Protegidas la tenemos estudiada. Nos toca emitir opiniones, nos ha tocado resolver cualquier solicitud que ha ingresado y para poder resolverla, pues tenemos que estudiarla. Tenemos que saber qué tenemos en manos. La biodiversidad de este sitio hoy la llevamos, hasta ahorita, entre plantas y animales, llevamos alrededor de 300 especies. Algunas especies endémicas, algunas especies en la norma. Y bueno, ese es nuestro trabajo. Para poder responder conforme a derecho, necesitamos los trabajos técnicos de campo. Que esos han sido desde hace 7 años, desde que regresó el proyecto, retomando sus iniciativas. Desde hace 7 años estamos estudiando esto. Ya tenemos bastante información acumulada, bastantes años acumulados en esto. Muchas leyes revisadas, etc. El espacio de terreno en cuanto al proyecto, ahí viene en la mía el número de hectáreas. Ahí también están los documentos que lo tenemos, cada zona que viene de impacto, ahí viene referenciado el número de hectáreas. Dentro de la reserva, la superficie del proyecto se va alrededor de 350 hectáreas, que son las que tienen proyectadas, las que tienen programadas, de acuerdo a la manifestación, para desmontar 350 hectáreas de este tipo de vegetación, de esta vegetación que ustedes ven aquí. Les tocó una época donde la actividad de servicios ambientales se aprecia más. Se aprecia mucho el papel que hace la vegetación, la fe que da del equilibrio que hay en el ciclo hidrológico. Nosotros lo medimos y cualquiera lo puede medir en el ciclo hidrológico desde que cae la lluvia, cae en un docel de bosque, no es igual si no encuentra alimentación, si encuentra suelo desnudo. Y eso se ve inmediatamente en los afluentes. Cuando tenemos zonas bien conservadas, vamos a tener arroyos, ríos, corriendo. Un parámetro para determinar la calidad o la salud de un ecosistema es precisamente la turbidez del agua. Si ustedes bajan, ahorita vamos a pasar por allá, van a determinar la turbidez del agua. Es una turbidez totalmente clara. Eso nos indica que en las partes altas no hay desmontes sin objetivos que traigan lodo, que desprendan suelo, etc. Y ese es un servicio ambiental que estas zonas, desde antes de su decreto, están prestándole a la sociedad de la parte suya. Ya en el sitio, el tema de la cuenca del Carrizal, ¿dónde la...? Aquí está el arroyo, bueno, aquí está el arroyo, mira, este es el arroyo, se le, se le... A veces podemos, en términos de cuencas, la... la nomenclatura oficial de Conagua, no la traigo aquí, pero imagínate, este es el arroyo que sale de Alcarrizal. Este es el que pasa más cercano al Carrizal, el Carrizal aquí está. Y nace, precisamente, en los bordes donde está proyectada la presa de Jal, se le juntan otros arroyos, pero ese arroyo que vieron ustedes es este arroyo. Este arroyo que va aquí, que pasa cerca del rancho de la Campana, que pasa cerca del rancho del Carrizal y desemboca en el Pacífico. Esa fue la intención, de traerles un mapa un poco más ampliado para que vieran los flujos de los arroyos, porque ya más, con un acercamiento al proyecto, se pierde el detalle del territorio. Sí, queda claro que por la... como está la parte... hay muchos escurrimientos, pues toda la sierra tiene cantidad de escurrimientos, de pequeñas cañadas, sí. Sí, y aparte, esta zona, acuérdense que selva baja, este tipo de ecosistema, solamente lo tenemos aquí. En toda la península no hay selva baja caducifolia, no hay este tipo de ecosistema. Y tiene una característica muy interesante. Ahorita es la época más bondadosa, donde es una de sus máximas expresiones, donde encuentras la mayor parte de la biodiversidad. En la época de secas, muchas plantas que están ahorita no existen. Muchas plantas, si alguien viene a estudiar esto en esa época, pues con seguridad se va a equivocar porque no va a encontrar muchas. Hay otras especies de ciclos invernales que aparecen de ahí, de enero, febrero y para adelante. Son mínimas. Pero la mayor parte, la mayor diversidad de plantas aparece en estos momentos. Y como les digo, este sitio, esta zona específica, con apoyo de investigadores, con todos los equipos técnicos de nosotros, hasta ahorita, sin considerar insectos, no nos hemos metido a insectos, pero hasta ahorita llevamos alrededor de 300 y tantas especies entre plantas y animales. La mayor parte son las plantas, son alrededor de 240 especies de plantas. De animales son alrededor de como 70 diferentes especies. ¿Y de las 200 son endémicas? Hay varias endémicas, hay pocas especies, hay cuatro especies en la norma oficial mexicana. Cuatro de las 200 y tantas especies. ¿Tienen qué categoría tener esas cuatro especies? Todas son de protección. Todas. Todas son de protección.